Los talibanes celebraron el miércoles el tercer aniversario de su reconquista del poder en Afganistán. Cientos de invitados acudieron a la antigua base estadounidense de Bagram, a unos 50 kilómetros de Kabul, para presenciar un desfile militar de más de una hora de duración. En un mensaje leído al público, el primer ministro abogó por mantener las políticas islamistas aplicadas hasta el momento, muy criticadas por la comunidad internacional. El 15 de agosto de 2021, los talibanes entraron sin resistencia en Kabul, provocando la huida del gobierno y el colapso de la coalición occidental liderada por Estados Unidos que los había expulsado del poder 20 años antes. Ninguna mujer participa en los festejos e incluso las periodistas han sido vetadas en la cobertura de este aniversario, que se celebra entre imponentes medidas de seguridad ante el temor a un nuevo ataque del grupo yihadista Estado Islámico. Después de tres años de administración talibana, Afganistán continúa siendo uno de los países más pobres del mundo, con un desempleo masivo y una grave crisis humanitaria. Ningún país reconoce todavía al gobierno talibán debido a sus políticas contrarias a la libertad de las mujeres, cada vez más apartadas del mundo laboral y educativo. Pero los dirigentes islamistas han conseguido avances diplomáticos al entablar relaciones con los países vecinos, así como China o Rusia, y han iniciado un diálogo con Occidente al participar en junio por primera vez en unas negociaciones en Doha.